hola qué tal amigos en este nuevo vídeo les voy a mostrar la creación de perfiles de vigas h ea que son llamadas también vigas h y que tienen este modelo como una hacha costada y van desde las medidas en pulgadas son desde 4 pulgas que la primera que vemos aquí y van en consecución voy a poner una consecución hasta aquí al h a 204 esta es la 5678 y la de 9 pulgadas 3 para hacerlo de una manera más fácil vamos a hacer una captura de éste de este perfil que tenemos aquí solamente para usarlo como guía nos acercamos un poco le damos la tecla captura vamos a p yo lo voy a dar control ve aquí selecciona esta parte voy a darle control se le voy a dar control v otra vez y luego luego la opción de recortar y solamente aparecerá esta parte así que voy a guardarlo con mi imagen jpg y le colocó viga h selecciono la viga la arrastro y la colocó aquí voy a la vista en cámara de proyección paralela y vamos a hacer el primer dibujo tenemos pues estas medidas que están explicadas acá aquí las debemos ya sabemos que la ve es la el ancho el h es el alto y para el t que es esta esta dimensión de grosor aquí estos dos primeros tienen iguales el t así que vamos a comenzar a dibujarlos hasta lograr hasta el ea 200 bien y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Creo que podemos colocarle 200. Vamos a seleccionar este primero. Y ahorita vamos a ver una vista así. Vamos a esta acción con el profile de builder. Y vamos a new profile. Entonces escribimos viga EA 4 pulgadas. Vamos a escribirle entre paréntesis y 100 milímetros. Vamos a ver si se permite. Vamos a ver si se permite. Le voy a aceptar. Voy a dibujarlo aquí. Vamos a ver si se deja. Vamos a ver si se deja. Y así voy a crear los demás. Y así voy a crear los demás. Y así voy a empezar. No. Y así voy a ver si así. No. y bien ahí están todas las vigas ya creadas de la de 100 milímetros que es la de 4 pulgadas hasta la de 200 milímetros que es la de 9 pulgadas te podemos ver y pues guardamos la última y listo eso es todo amigos les voy a compartir todos estos perfiles y también les dejaré el link para que puedan acceder pues a los demás medidas de las vigas para que si necesitan pues medidas más superiores puedan dibujarlas de acuerdos a las medidas y fácilmente de acuerdo a cómo realice el dibujo y pues poder guardar y tener su colección de perfiles en vigas h o ea espero que les haya gustado este vídeo no olviden dejar su like y de suscribirse a mi canal nos vemos en una próxima oportunidad chao